Esta película me gustó mucho, la he visto ya varias veces. Trata sobre facetas muy humanas, entre las que se mezclan pensamientos que te hacen pensar sobre Dios, el arrepentimiento, el amor, la sinceridad, la humildad y también sobre el demonio. Pero en resumidas cuentas estoy hablando de la película cuyo argumento, en términos generales, es el siguiente. El protagonista, fogonero de un mercante ruso durante la Segunda Guerra Mundial, se encuentra atrapado cuando los alemanes invaden su barco y él tiene que tomar una decisión importante en su vida que lo va a marcar para siempre. Existe una escena violenta al principio que no hay que dejar de ver para entender el resto de la película. El protagonista rechaza al mundo y todo lo que este mundo le puede dar y desea purgar sus penas por el pecado cometido contra un amigo al que apreciaba mucho. Su alma se recoge en Dios y sólo busca a Dios en el retiro de una isla desierta y habitada sólo por unos monjes ortodoxos rusos, haciendo como ellos mismos, siendo como ellos mismos, otro monje más. Desde aquí y en el lugar donde reposan los restos que quedan naufragados del mercante donde él trabajó y vivió dicha experiencia, se desarrolla el resto de la película que narra la vida de éste, ahora convertido en monje, y persona humilde y arrepentida que sólo busca ya el consuelo del amor y perdón de Dios. Muy bonita película para mi gusto porque es muy humana y porque no cuenta historias inventadas o de ciencia ficción, sino realistas y sucesos que pueden ocurrir a cualquiera de nosotros, que al igual que el protagonista, pero de distinto modo, nos lleven a una en una dirección o en otra dirección concreta o inesperada. Nada más agradecer a todos los suscriptores y espero que les guste esta película como a mí o cuanto menos les haga pasar un rato agradable. Que Dios les bendiga. El enlace de la película es el único en español subtitulado que he encontrado en internet. Si tienen que agradecer sea al canal del cual procede dicho enlace que pueden ver al pie de este vídeo mientras dure dicho enlace en internet. En otro caso tendrían que buscar la película por sus propios medios bajo el mismo título en caso de dejar de estar operativo dicho enlace. Muchas gracias.